Yo soy, era la encargada del zoológico, pero parecí una modelo Y para por barro seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido Con los escolares, entre una y otra vez, hice manicero Yo también me disfracé, me gustaba ver a esa mezcla Como en las piernas te daba de comer, me querían tomar en bicho Y por lábame los colmillos, no aguanto más En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy Jacobo Vos sabés que para mí no fue nada fácil Estar todo este tiempo lejos de mamá Más, sabiendo que vos tenías que llevar todo el peso de la enfermedad Lidiar con los problemas de la fábrica Pero realmente, el trabajo, la familia, me reclamaban y no No pude venir a darte una mano en estos momentos tan terribles que tuviste que pasar Mirá, yo quería entregarte esto a manera de retribución, digamos Es una cantidad representativa de dinero Por todo este tiempo que pasaste con mamá O sea, es mi parte de los gastos, más algo Por todos estos años que la cuidaste vos solo Estoy bien, Germán, no necesito la plata, gracias Pero me parece que te puede venir bien, más ahora que te casaste y todo Está muy bien, Germán, gracias ¿El jabón es a voluntad? No, gracias Con esto te podés comprar unas máquinas nuevas para la fábrica, ¿no? Unas máquinas italianas ¡Epa, epa! ¡Esa darda, eh! Un aplauso para Francisca de Montevideo ¡Qué orgullo para la familia, eh! Y bueno, seguimos acá, seguimos recorriendo éxitos Para todo el mundo Y bueno, a ver si se acuerdan de este y les gusta, eh! Germán me prometió que hoy iba a cantar ¿Sabías que cantaba? No, bueno, cantar, cantar Lo que se dice cantar, pero Allá vamos a un karaoke con Luara, la menor Y de vez en cuando me animo ¿Y ahora tenés más? Bueno, me da un poco de vergüenza, la verdad Hoy corté una flor y llovía, llovía Esperando a mi amor y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad, pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regale una rosa Porque yo corté una flor Esperando a mi amor Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre el silencio Tu mirada en la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regale una rosa Seguramente Lo mejor es la rosa Nos iremos charlando Nos iremos besando Por las calles vacías Sí Lo mejor es la rosa Sí